Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo 7 el corazón Tiene el caponete y el rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no le gusta el paso al pasito perrón Esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando